para cada una llamada Bienvenido al futuro Llevo el primer televisor que reconoce tu voz el movimiento de tus manos y hasta la forma de tu cara Un televisor con nuevas formas de funcionar de contacto y nuevas formas de entretenimiento Nuevo Samsung Smart TV El futuro de la televisión, ahora Para demostrar que ahora las bienesimas son mucho más y atrás, juntamos a lo que más saben de salchichas Los alemanes y los chicos Comprobado Ahora las bienesimas son mucho más ricas porque tienen todo el sabor y las proteínas de la carne ¡Bien rica salchicha! ¡Gusto! 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 Gracias por ver el video.